¡Hola a todos amigos! ¿Cómo están? Aquí Marco Usab y estamos en un nuevo gameplay de Hardcorecraft, episodio... ¿7? ¿6? No tengo idea de qué episodio sea. Y bueno, ¿qué vamos a hacer hoy? Acá tengo bastante basurilla del capítulo anterior. Bueno, capítulo anterior no, sino de lo que estaba haciendo aquí. Como pueden ver, ya estuve aplanándolo y todo esto. Y acá tengo bastante basurilla, así que vamos a dejar toda esta basurilla por aquí. Y vamos a concentrarnos en lo que vamos a hacer el día de hoy. ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? Pues vamos a hacer esto. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vamos a hacer... ¿Dónde está? Vamos a hacer esto, que sería el transportador. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ya quiero irme de aquí. Estoy aburrido aquí. Quiero irme hacia allá, hacia allá, hacia allá y también hacia allá. Bueno, hacia allá ya fuimos. ¿Te traes la casa también? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Sí, ¿por qué no? Quiero irme lejos, lejos, lejos a investigar a todas partes. Así que vamos a ver qué cosas necesito. Bueno, el lápiz lazuli. Necesito redstone. Bueno, necesito muchas cosas que no tengo. Y pues que me he decidido hoy día, me he decidido en darle otra oportunidad a la mina. Porque vamos a conseguir redstone. Porque redstone creo que sí debe haber. Así que vamos a hacer un pico de metal. No tengo metal. Absolutamente nada de metal. Genial, no tengo metal. Muy bien, muy bien. Eres un capo, eres un capo. No tengo metal. Nada, nada, nada de metal. Entonces vamos a ir también a buscar metal. Tengo acá unas chuletas. Ay, ay, ay. Vamos a buscar metal. Sí. Eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Vamos a buscar metal. Ay, acá hay tierrita. Más basuría. Más basuría. Pese que había recogido todo, pero bueno, vamos. Vamos a seguir picando hacia abajo porque... Sí, vamos, vamos. A ver. Ahora nuestra misión es encontrar redstone. Si encontramos redstone, pues salimos, salimos campeones. Vamos a picar hacia abajo y... A ver si encontramos una cueva, ¿no? Si no tenemos tanta mala suerte. Porque es mala suerte de encontrar una cueva tan largo que hemos hecho. Bueno, acá hay mucho... mucha gravilla. Vamos a sacar esto de acá, esto de acá. A picar hacia abajo. Debe haber algo por acá porque... No sé, estamos en la profundidad. Once... Diez... ¡Oh! Redstone. Hemos encontrado redstone. Hemos encontrado redstone. Bueno, no tengo pico de metal. Vamos a ver si encontramos por acá metal. Por favor, por favor, por favor, por favor. ¿Qué tal? ¿Eh? ¿Tierra? ¿Qué hace tierra en la profundidad nueve? ¿O qué hay? ¿Por qué hay tierra en la profundidad nueve? No tiene sentido esto. No tiene sentido. ¿Qué pasa aquí? Vamos a ver. Vamos a ver. Eh... Espérate. No veo... ¡Uh! Eh... Creo que esto es una mala señal. Eh... Esto no debería haber salido. Así que... Creo que por acá no es el camino. Eh... Ahora que no veo nada, no veo nada, no veo nada, no veo nada, absolutamente nada. Bueno, acá tenemos redstone. Eh... Así que... Creo que... Espérame un rato. Espérame un rato. Ahora sí. A ver... Eh... Pues bueno... A ver, rompemos esto de acá. Rompemos esto de acá. Y vamos. Vamos, vamos. Vámonos. Eh... ¿Aca estaba el oro? Sí. Pues... ¿Por dónde? No sé por dónde ir. Espérate. He escuchado algo por acá. ¿Qué? What the fuck? Espérate. Es... Esto es inmenso. ¿Qué? Y hay... Metal, Emerald... Bueno, 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 muchachos. Esto es inmenso. Uh... Hemos encontrado la supermina. Uh... Y acá hay metal, acá hay metal, acá hay metal. Y hay Emerald. Bueno, necesitamos... Mucho metal. Metal a... A tope. Acá hay metal. Más metal. Wow, 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 que hemos encontrado una supermina. Algo me decía... Que... Que estábamos cerca porque... Bueno, cavar hasta la profundidad donde estábamos y no encontrar nada... Creo que hubiera sido un poco de mala suerte también, ¿no? Es... Y justo ahorita cuando les dije, espérenme, me estaban poniendo los audífonos, los headset... Y... Y escuché un sonido medio extraño y dije, debe ser algo. Y vean, vean todo lo que hemos encontrado. De verdad, está increíble. Pero... Mmm... Como que no es para jugársela demasiado porque... Sí, no es para jugársela demasiado. Qué... Inmenso. Está totalmente inmenso esto. Y ahí hay más metal. Eh... No hay bichos. Ahí hay más redstone. Lo raro es que no hay bichos. A ver... Oh, un zombie. Abajo hay un zombie. Eh... Creo que sí hay bichos. A ver... Tengo 12. Igual necesito hacerme un pico porque... Ahí hay más. Necesito hacerme un pico... De metal para sacar la redstone. Estoy escuchando los zombies ya. No quiero toparme con ellos por el momento. Y acá hay más metal. Mucho más metal. Y vamos a sacar todo lo que se pueda. Cada vez los escucho más cerca. Eh... Chuletitas. Tenemos que tener... Tenemos que tener... Mmm... El más... Mínimo cuidado en esto. Porque... Estamos en una mina... Que es inmensa. Y no... No... No termina. Es totalmente inmensa. Eh... No puede ser de verdad. No... No... No pensé encontrarme con esto de verdad. Es gigantesca esta mina. Es totalmente... Ah... Este... Bueno... 19... De metal. Acá hay un poquito más. Igual creo que voy a tener que volver porque... Maldición. Me dice... Yo vuelvo. Oh oh. Malidia. 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 Bueno. Vamos a volver. Vamos a dormir. Vamos a dejar el... También vamos a sacar ese horito de ahí. Vamos a dejar el... Y los escucho. Escucho... Zombies. Sí. Estoy escuchando muchos zombies. Y creo que no es muy bueno que digamos. Porque ya está bien noche. Vamos a intentar escapar de todos ellos. Espero que no haya uno afuera esperándome. O un creeper o arañas o algo. A ver. Por favor. Corre. 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 Vienen zombies. Viene un zombie. Una o dos zombies. Eh... A ver. Vamos 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 a ver. Mmm... Sí. Exactamente. A ver. Carbón. Necesito tres... O sea... Sí. Tres de... De metal. Bueno. Acá tengo uno. Tengo palitos. Estamos bien. Acá tengo otro. Por favor. Dime uno más. Rápido. Uno más. Los otros los voy dejando ahí en... En el horno. Y yo voy sacando esto. Sí. Listo. Perfecto. A ver. Vamos a sacar esto. Vamos a tener un pico de metal. Ya está. Pico de metal. Vale. Ahora sí podemos ir por lo que sería la... La redstone. De una buena vez. Y todo eso, ¿no? Así que... Vamos. 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 A jugárnosla. Mmm... También creo que voy a investigar un poquito en esa mina. Es enorme, de verdad. Que es enorme, pero... Es jugársela a niveles... Pfff. A niveles muy, muy extremos ya. Ya... Ya que como esto es hardcore... Y... Si muero. Voy a comer un poquito. Ya tengo pan. Eh... No tengo nada más. Solo tengo pan. En serio. Pues... No creo que sobreviva. Voy a esperar. Mmm... Bueno. No creo que sobreviva con 3 de pan. Una metida de pata mía. He metido la pata en esto. Eh... Bueno. Le vamos a poner aquí super mina. Para no olvidarnos. Bueno, ¿no? Super... Eh... Que escribes otra cosa. Que escribes otra cosa. Que escribes otra cosa. Mina. Super mina. Así. Tal cual. Ok. Vamos a... Sacar lo que sería la... Redstone de aquí. Aunque voy a necesitar muchísima... Redstone... Y... Que me había olvidado. Pensé que... Uno de redstone se sacaba en un bloque. Pero no... No se saca así. Que hay mucha redstone aquí. Bien. Tenemos 22 de redstone. Pensé que se sacaba uno de redstone por bloque. Pero... No, 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 no. No es así. Así que vamos a... Lo que sería la super mina. Que... Hay que ver arriba. No hay bichos. Porque lo que yo tengo es que me caiga un bicho de arriba. Y... Me... Por sorpresa. Me tome por sorpresa y... Y esto ya... Valió todo. A ver. Acá hay más metal. No sé cuánto metal necesitaré de verdad. Pero... Sé que es mucho. Así que vamos a... Ojo. Ojo. Mal idea. ¿Dónde me he metido? A ver. A ver. A ver. Ahora sí. Y casi... Mucha gravilla. Demasiada gravilla hay aquí. Bájale un poco. Bueno, bueno, bueno. A ver. Acá hay... Más redstone. Hay carbón. Te vas a poner. Ahí hay más metal. Eh... Oh. No, 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 no. A ver. Oh. No, 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 no. Has venido a tu muerte. Oh. Más redstone. Esto... Esto pinta bien. La verdad. Que va muy bien. Y hay más metal. O sea, estoy a tope. A tope. Pero... A tope con el metal aquí. Creo que tengo el... No, no tengo el lápiz lazuli. Me tendría que encontrar el lápiz lazuli. Me tendría que encontrar... Bueno, muchas cosas. Bueno. Solo el lápiz lazuli. O... Eh... La pinturita roja. Que no sé cómo se hace. Pero bueno. Vamos a sacar la emerald que estaba por acá. Si no me equivoco. Aquí está exactamente. La emerald. Una emerald. Perfecto. Mmm... A ver. Tengo uno de metal. A ver. A ver. Vamos a continuar con esto. Carbón, carbón. Aunque tengo mucho en la casa. Pero... Un poquito más nunca hay nada mal, ¿no? Eh... Vamos. También estoy pensando en ponerme el mod del encantamiento. El... Enchanting plus. Creo que sí se llama. Para poder encantar mis cosas, ¿no? Porque... Creo que... Esto te ayudaría muchísimo más, ¿no? Ir más armado. Eh... Que pasó con... Y que los picos... Bueno, los picos tengan un poquito más de eficiencia. Porque creo que se pueden tener eficiencia. Vamos a sacar redstone por aquí. Redstone por allá. Eh... Todo esto de acá. Y a ver. A ver. Mmm... Mal idea. Mal idea. Mal idea. Mal idea. Mal idea. No se puedo. No puedo bajar por acá. Ahora sí. A ver. Uh... Lapis Lazuli. Wow, wow, wow. Que... Va siendo mi día... Mi día de suerte, creo. Acá hay... Ahí hay un creeper. Wow, 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 wow. Wow, wow, wow. Wow, wow, wow. Wow, chuki, chuki. Wow. En serio. Eh... No ven. Es que aquí es jugársela. Pero... Jugársela. Pero... Niveles... Que no... No te imaginas. Bueno, ya tengo dos. Acá hay más. Abajo hay agua. A ver. Lapis Lazuli. Lapis Lazuli. Lapis Lazuli. ¡Ya tengo Lapis Lazuli! Sí. Ya tengo Lapis Lazuli. Vaya suerte la mía para encontrar Lapis Lazuli. Esto se perdió. Esto también se perdió. Eh... Vamos a ver qué hay por acá. Si hay algo más. Nadie sabe. ¿Diamantes? No, diamantes no. Acá hay Redstone. Solo hay Redstone. Ok. Yo ya tengo mucha Redstone. No necesito otra. Genial. Ahora voy a morir ahogado aquí. Vamos a sacar esto. Vamos a sacar esto. Vamos a sacar esto. Y el Creeper sigue por ahí. Ahí hay más metal. Ahí también hay más metal. Pues no la jugamos. No viene, ¿no? O sea, si me quedo acá. No viene. No viene. Eh... No viene. No, no viene, no viene. Por suerte. Vale. A ver. Eh... Ideas. 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 Tengo que tener muchas ideas. Lo que pienso. O por el momento no pienso meterme hasta el fondo de la mina. Lo que sería el fondo de la mina. ¿Por qué? Porque... Pfff... No creo... Que esté aún preparado para ir más allá al fondo. Porque es... Miren que es inmenso de verdad. Que ahí hay arqueros. Ahí hay un arquero. He visto un arquero. Si no lo han visto, pues les cuento que hay un arquero por ahí. Es totalmente inmenso de verdad. Y... Como les digo, esto es jugárselo. Ay... Con estar aquí es jugar solo al extremo. Eh... No pienso... No sé si llegaría hasta allá al fondo o no. Eh... Pero bueno. Vamos a hacer todo lo que se pueda. Pero como les digo, por el momento... No... No voy a poder ir ahorita mismo. Ahorita mismo no voy a poder ir. Porque... Jugársela es demasiado ya. Sí, totalmente. Así que... No sé, pues... ¿Qué piensan ustedes? Déjenmelo en sus comentarios qué cosas quieren ver para el próximo capítulo. Y ahí afuera... Hay unos... No sé qué cosas... Pollos... Que están cacareando. Y no sé por qué. Como si fuera... Son... Son... Son las... Que estoy grabando. Son las... 12 del mediodía. Y... Los pollos cacarean... No sé qué ha pasado. No son míos, por si acaso. Son... Del vecino... Del frente. Sí. A ver... Si se caigan ellos un ratito... ¿Cuánto...? Tengo 11 de metal. Y el anterior había sacado... Oh... Me he dado uno... Había sacado... Como... 15 creo. Si no me equivoco. Mmm... A ver... Como les decía, pues este... Yo... Bueno... Sí pienso ir hacia allá al fondo. Pero no ahorita mismo. Y el más... Más por nada... Por lo que está arriba. Porque... Tengo... Algo me dice que... Desde arriba... Me va a caer... Hacia abajo... Un bicho que... No... No quiero que suceda eso, ¿no? Mientras... Vamos a ver si podemos... Wow... Más... Más hierro. Eh... A ver... Vamos a ver si lo podemos coger. Y aquí también hay otra entrada. Que... Wow... Como les digo... Este es inmenso. Esta es la supermina. La supermina que no tiene fin. Wow... Pensé que era... Ya... A ver... A ver... A ver... Vamos... Creo que es momento de regresar. Y poner... Y tratar de acomodar algo... Bueno... Arredar algo... Y todo eso, ¿no? Sí... ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Vamos... 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 Vamos a la casa... Vamos a la casa... Vamos... Escucho escuchar los zombies... Estoy escuchando zombies... Bueno... Escuché uno... Eh... A ver... Vamos... Vámonos... 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 Vámonos pero a tope... A tope... Vámonos... Vámonos... Ajá... 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 Basurilla por aquí Basurilla por allá Tengo muchas cosas Creo que vamos a dormir Pero antes quiero ver cómo se hace esto A ver, dos de redstone Ya Esto es puro metal Voy a necesitar dos, si es que no me equivoco Y voy a dormir yo Sí, vamos a dormir Vamos a dormir A ver Falta Creo que voy a necesitar otro horno Sí, otro horno, vamos a hacer otro horno Porque tengo bastante también basurilla Y hay que aprovechar la basurilla A ver, y también tengo mucho carbón Vamos a ver Otro horno por acá Para no perder tiempo Más que nada, no hay que perder tiempo en esto Vamos a hacer las patatas Todo lo que sea comida vamos a hacer Tengo carbón Bueno, aunque las patatas son con madera Eso sí, eso es lo nuevo que he aprendido He aprendido que con esto Puedes hacer patatas muchísimo mejores Y ya va a estar esto listo Muy bien, vamos a sacar algunas cosechas Para ver, vamos a ver Cosechas, cosechas Que esto también Ah, esto lo pienso alargar ¿Qué pasó aquí? Creo que se han robado Pero vamos a sacar mucho, 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 mucho Para todos Para todos Aquí hay comida para todos Y como les decía Esto lo pienso alargar Bueno, esto no se sacaba Así ya, tres más No sé, lo que se pueda Y para allá Esperen, esperen Para allá Uno más Aunque creo que chocará con la casa Pero ya voy a ver Cómo lo hago Pero también Uno más Para tener Más Más provisiones ¿No? Porque Es bueno tener provisiones A ver Sacamos esto por aquí Sacamos esto ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, acá hay semillas Que se cayeron Acá hay más semillas Sí, entonces vamos a plantar Lo que serían las patatas Vamos a plantar las zanahorias Vamos a plantar Bueno, 38 semillas Es por eso Tengo muchas semillas Patatas, patatas, patatas Cuando tenga el teleport Lo primero que voy a hacer Con el teleport Voy a hacer Ir a visitar a nuestros Primero, primero Nuestros amigos Los vecinos Nuestros vecinos Que fueron muy, muy amables Al darnos alimento Y comida En los primeros Capítulos Cuando más no lo necesitábamos Aparecieron ellos Así De la nada aparecieron Y nos ofrecieron comida Hasta nos ofrecieron hogar Pero No queríamos ya Pasarnos de su amabilidad Y nos Y nos llevamos Todo lo que tenían Así que Bueno, creo que es momento De volver a visitarlos No No estaría nada mal Tampoco Sí ¿Por qué no? ¿Por qué no? Visitarlos Y llevarnos un poquito más A ver Me voy a comer Esta zanahoria Vamos a cerrar por aquí Vamos a cerrar por aquí Y vamos a ver Y vamos a ver Cómo va Acá ya está Wow 31 Vaya 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 Entonces a ver La redstone Y lápiz lazuli Sí A ver Entonces ¿Cómo se hace? Esto primero Palitos Bueno Antorcha de redstone Y cuatro redstone Tengo antorchas Tengo palitos por aquí Sí tengo muchos 58 Entonces Vamos a Sacar esto Vamos a hacer Nueve antorchas Porque si lo meto todo Pues Ya saben qué va a pasar No metí todo Porque iba a hacer esto Y se me iba a llevar Todo mi redstone Así que Esperen Como era No es que no me acuerdo No me acuerdo Dos palitos arriba Y redstone A ver Dos palitos arriba Y esto se está pasando De música Está muy fuerte La música Hasta acá Bueno vamos Ahora sí Empezaba Palitos Palitos Redstone Por acá Y todo abajo De Bueno Hacemos dos Para ahorrar tiempo Hacemos esto rápido Una buena vez Y abajo todo de hierro Hierro Vamos Listo Dos Tenemos dos Bien Por el otro ¿Cómo se hace el otro? Bueno Esto se me va a comer Todo el hierro A ver Por acá Por acá Y por acá Otra vez Por acá Por acá Y por acá A ver Me quedamos de hierro Y ya está Y luego Esto se hace con Ajá A ver Ponemos Acá Acá Y acá Uff 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 Aquí está Aquí está Aquí está Por fin Tengo mi teleport 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 Ya está, patatas Bien, patatas aquí A ver, creo que ya estamos Con la hora, pero vamos a hacer una prueba ¿Ok? Este mod Frecuencia cero, este mod jamás Lo he usado, así sinceramente Jamás lo he usado Y pues bueno Vamos a ponerlo a frecuencia cero Y a ver No, no, ya está ¿Funciona? ¿Funciona? Sí, sí funciona Espérenme, espérenme Sí funciona, sí funciona, sí funciona Funciona, funciona perfectamente Sinceramente Este mod jamás lo había usado Y sí sirve, sí sirve Y nada pues muchachos Espero que les haya gustado este episodio Y para el próximo día Nos iremos a donde queramos Nos iremos hasta el fin de Minecraft Y nada, espero que les haya gustado Y nos vemos hasta la próxima amigos Un saludo a todos, hasta luego